Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por darme la oportunidad por una parte de compartir esta jornada con vosotros y por otra parte intentar transmitir una serie de datos genéticos y epigenéticos que a veces no suelen ser muy amables a la hora de ser comprendidos por la audiencia general. Seguro que sabéis todos vosotros muchísimo más que yo de esclerosis múltiple y la visión que yo voy a daros esta tarde de esta patología es una visión bastante sesgada relacionada sobre todo con el tema que más domino que es el de la genética. Todos sabemos que es una enfermedad crónica, degenerativa y que afecta, desgraciadamente, a adultos jóvenes con una carga de incapacidad muy importante acoplada al desarrollo y evolución de la misma. En el fondo no sabemos cuál es la causa última de por qué aparece esta enfermedad, pero sí que sabemos que es una amalgama de circunstancias y se ha hablado en ciertos momentos de una etiología multifactorial porque en ella confluyen tanto factores genéticos de susceptibilidad como factores ambientales, factores familiares y otros que probablemente no conocemos. Lo que ocurre, o hay siempre un elemento desencadenante que hace que se activen en un momento dado las células T del sistema inmune, sobre todo aquellas células que son CD4 positivas, y esta activación de las células CD4 positivas lo que hace es que, en cascada, a través de factores que liberan estas células, se activen otras células del sistema inmune como pueden ser los mastocitos o las células B o otras muchas células implicadas en presentación de antígenos y en promover reacciones inmune. Y estas células activadas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Y en ese sistema nervioso central, una vez que están activadas, van a liberar cantidad de citocinas proinflamatorias y de quemoquinas que a su vez van a ser focos atractores de otras células nuevamente reactivadas, CD4 también positivas, y que lo que van a organizar en el sistema nervioso central es una serie de mecanismos de desmielinización, de inflamación y en el fondo y a la larga de neurodegeneración que va a ser la responsable de todas las consecuencias y de fallos de mal funcionamiento del sistema nervioso central. En este contexto, cuando se ha planteado cuál puede ser la causa de la esclerosis múltiple, los estudios epidemiológicos que se hicieron y que se siguen haciendo a lo largo de muchos años nos han hablado de una hipótesis ambiental. ¿Y en qué se basa esta idea de que la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una causa ambiental? Pues la primera de las razones y más sólidas es que la prevalencia de esta enfermedad varía a lo largo del mundo en función de la latitud. No todos los países, en función de las horas de sol y de la disposición que tienen geográfica, tienen la misma tasa ni de incidencia ni de prevalencia que la esclerosis múltiple. Sabemos también que la incidencia cambia en cortos periodos de tiempo. Cuando se hacen estudios y se van viendo cuáles son los nuevos casos que se van incorporando a los registros, vemos que no siempre esta incidencia se mantiene estable y eso nos apoya la hipótesis de que pueda haber factores ambientales. Y luego se han descrito focos y epidemias en los que en puntos concretos del tiempo y del espacio han aumentado el número de diagnósticos nuevos de esclerosis múltiple. Y además está descrita una susceptibilidad que puede modificarse con la migración. No es lo mismo el riesgo que tiene una familia cuando se mueve a un sitio y los riesgos, cuando tú tienes una persona, un familiar a afecto de esclerosis múltiple, cuando tu familia cambia de lugar de residencia, no corresponde exactamente al riesgo que puedan tener tus progenitores. Pero esto no puede explicar todo. Y se han ido viendo también a través de esos estudios epidemiológicos de muchos años de recogida de datos, se ha visto también que hay otros datos que apoyan la hipótesis de que existe una causa genética. ¿Y cuáles son estos factores o cuáles son los principales o los más llamativos? Pues que hay ciertos grupos étnicos que son resistentes, por decirlo de alguna manera, a la esclerosis múltiple. Sabemos, por ejemplo, que hay grupos, los maoríes en Nueva Zelanda o los uteritas en Canadá, sabemos que tienen muy, muy poquita esclerosis múltiple entre su población. Y además sabemos que hay una asociación muy fuerte con antecedentes escandinavos. Gran parte de la población de Estados Unidos que tiene esclerosis múltiple tiene en algún momento dado un antecedente, un progenitor escandinavo. Y luego, en el resto del mundo, sabemos que existe una agregación familiar. Y además se han hecho estudios, cantidad de estudios de ligamiento y estudios muy potentes de secuenciación masiva en los que se ha intentado identificar una causa genética que explique la posibilidad de heredad de esta enfermedad. Y se ha visto que hay una asociación con los genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, en concreto con el LOCUS de R2. Aún así, con todos estos datos, lo que sí sabemos es que la asquerosis múltiple no se puede considerar una enfermedad hereditaria. No cumple las leyes de Mendel y, desde luego, el cálculo de riesgo para el resto de familiares es muchísimo más complejo que el resto de las enfermedades que un genetista está acostumbrado a ver. Hemos hablado del intento masivo, valga la redundancia porque se ha utilizado muchísima tecnología de secuenciación masiva, para intentar esclarecer cuáles son esos posibles aplotipos de riesgos, esos LOCIS genéticos que hacen que una persona sea más susceptible a desarrollar esclerosis múltiple. Y lo que sabemos es que todos estos estudios tienen algo en común y que apuntan al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Este complejo mayor de histocompatibilidad es una de las regiones de material genético más polimórfico. Eso quiere decir que dentro del material genético, en realidad, los humanos tenemos todos un porcentaje muy importante de DNA que compartimos. Tenemos unas secuencias homólogas en un 99% unos de otros, solo tenemos un 1% que nos diferencia y que nos hace ser individualmente distintos. Pero dentro de esa no homología, una de las regiones en las que más variaciones hay en esta secuencia genética es en el complejo mayor de histocompatibilidad. Dentro de este complejo, que es, como digo, muy polimórfico, muy complejo, existen un aplotipo que está sobre todo asociado con riesgo de padecer esclerosis múltiple en población europea, que es el HLA-DRB1-1501 y el 1503 cuando estamos hablando de factor de riesgo en poblaciones de raza negra. Y luego también sabemos, no todo es factor de riesgo, sabemos también que hay factores protectores y cuando una persona lleva en su material genético el HLA-A02 parece que tiene una cierta protección ante la esclerosis múltiple. ¿Qué es el material genético? ¿Por qué estamos tan, o últimamente se ha hablado tanto del material genético, de la posibilidad de transmisión y de la posibilidad de intervenir en esta información que poseemos para poder conseguir nuevas terapias dirigidas? En realidad, el ADN, del que seguro que todos habéis oído hablar, es el soporte de la información genética y esa información genética está determinada por una secuencia de cuatro bases. Está la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y cómo se combinan esas cuatro bases a lo largo de ristras de material genético, de dobles hélices, es lo que conforma las secuencias de referencia de todo el material genético que comporta o que tiene un individuo. Aprovechando, como digo, el auge que ha tenido en estos últimos cinco años la secuenciación masiva, lo que ha habido grupos de trabajo que han intentado ver por qué hay una discordancia, un bajo nivel de concordancia, mejor dicho, en gemelos. Porque los gemelos monocigóticos, por ejemplo, que son aquellos que se ha producido un cigoto, se junta un óvulo y un espermatozoide y luego tiene lugar una división de ese cigoto ya formado, eso lo que supone es que los dos individuos provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide y, por tanto, comparten toda la información genética, todo el ADN, se ha visto que en estos hermanos o gemelos monocigóticos solo existe un 30 o 40% como mucho, aquí las series varían muchísimo, hay series que hablan de 20%, otros que hablan de 40, un 20 o 40% de concordancia entre gemelos monocigóticos. Y, en cambio, cuando son gemelos dicigóticos, esta concordancia es menor al 4% y ya si estamos hablando de hermanos no gemelos, la concordancia es todavía menor. ¿Esto qué nos quiere decir o cuál es la conclusión que sacamos? Que probablemente no sean alteraciones, o sea, no sean peculiaridades en las secuencias del ADN, lo que hace que tengamos una mayor o menor susceptibilidad a padecer enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Y, en ese sentido, entra en juego otra palabra, otros mecanismos que conocemos desde hace menos tiempo y que son los mecanismos epigenéticos. Son mecanismos que van más allá de la estructura nucleotídica de las proteínas y de los genes y que lo que hacen es regular, de alguna manera, la expresión de los genes y, por tanto, los productos de estos genes. Todos los factores epigenéticos que conocemos se heredan también y, por tanto, se puso bastante interés y énfasis en intentar ver cuáles sean estos factores epigenéticos que hacían que en una misma familia pudiera haber una mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades. Para eso hay que entender cuál es la estructura del ADN. Hemos hablado que son dos fibras de una secuencia de cuatro bases, adenina, timina, citosina y guanina, pero es que esas bases no están alineadas, sino que esa doble hélice está enrollada y está muy enrollada alrededor de un core de otras proteínas que se llaman histonas. Hay muchas histonas. Las más conocidas son las cuatro que forman el núcleo del nucleosoma y, entonces, estas histonas son las que hacen que este DNA se enrolle o se desenrolle y, por tanto, deje que se exprese o no se exprese el gen que está codificado por esa parte de molécula de ADN. Luego esto, todo el enrollamiento de las histonas, que las histonas estén acetiladas o no acetiladas y demás, es un mecanismo epigenético de primera orden y tiene que ver, como veis, con la estructura del material genético que tenemos los humanos. ¿Cómo esto es posible? Pues es relativamente fácil de entender cuando se ven dibujos de este tipo en el que nosotros vemos el core de histonas, que son las bolitas estas grises que se ven aquí, las cuatro histonas, y luego esta es la secuencia que digo de bases de ADN que están enrolladas. Entonces, en lo que nosotros llamamos la eucromatina, hay espacio, está suficientemente desenrollado el ADN, hay espacio para que vengan factores de transcripción y haga que toda la maquinaria del núcleo celular se ponga en marcha. Y, en cambio, cuando toda esta maquinaria que hemos estado hablando está enrollada y están metiladas las posiciones CPG, ni siquiera hay sitio físico para que se acoplen en estas estructuras los factores de transcripción y el núcleo de la célula pueda empezar a ser activo. Por tanto, conocemos, así de grosso modo, tres tipos de mecanismos epigenéticos que es importante conocer. Por una parte, conocemos la metilación del ADN, que conlleva eso, que el grupo metilo no deja ni siquiera espacio para que los factores de transcripción se acoplen. Conocemos también otros RNAs que se conocen desde hace poco, que son muy pequeñitos, suelen tener unos 20 bases, y estos microRNAs permiten modificaciones post-translacionales de esta secuencia de esta fibra de ADN y impide el posterior paso a proteína. Y, por otro lado, también tenemos, como hemos comentado antes, todos los factores, todos los agentes que van a modificar las histonas y que van a hacer que estos núcleos enrollados se estiren o se encojan un poco a medida de lo que la célula va necesitando. Dentro de la metilación del DNA, ¿qué sabemos en relación con la esclerosis múltiple o con todas las enfermedades autoinmunes en general? Pues sabemos que, básicamente, los mamíferos, por lo menos, entre los que se incluye el hombre, no tenemos distribuidas estos grupos metilos de forma aleatoria, sino que están dispuestos en lo que llamamos islas CPG, que son unos acúmulos de citosinas y guaninas que están fundamentalmente situados en los promotores de los genes. Entonces, cuando un gen tiene metilado ese promotor, ese gen no va a estar expresado y, en cambio, cuando se desmetila o se hipometila, va a entrar en acción y se va a expresar el gen. ¿Qué conocemos en concreto o qué está probado en concreto en la esclerosis múltiple o qué factores conocemos que están alterados en relación a la metilación del ADN? Pues, por ejemplo, sabemos que hay una hipometilación del promotor de un gen que se llama el PAD2, que es el responsable de la citrulinización de una proteína básica asociada a la mielina. Al ser una enfermedad diezmilinizante, el que la mielina sea suficientemente compacta es muy importante porque, si este gen está hipometilado, lo que va a hacer es que la mielina que se forme en ese sistema nervioso central vaya a ser más susceptible de desintegrarse. Y, por otra parte, de modo más general, también conocemos que hay un 30% de reducción de la tasa de metilación en las citosinas de las islas CPG de la sustancia blanca cuando analizamos cerebros de personas que han estado afectadas de esclerosis múltiple frente a controles. Luego, existe en general una reducción de esa tasa de metilación. Respecto a la modificación de las histonas, hay muchos mecanismos, no voy a entrar en ellos, pero que sepáis y que os suenen, porque estos sí que son últimamente objeto de que haya muchísimos ensayos muy básicos todavía en los que se intenta interferir tanto con la acetilación como la citronización, metilación, fosforilización y ubiquitinación de todas estas histonas que van a regular la expresión de todos los genes que tienen que ver con la regeneración de las neuronas. ¿Qué sabemos en concreto? ¿Qué modificaciones sabemos, alteraciones que se producen en la esclerosis múltiple a este nivel? Pues sabemos que hay un aumento a nivel de la histona 3 acetilada en los oligodendrocitos y que se ha probado en animales inhibidores de las de acetilasas de estas histonas, pero tiene un efecto controvertido porque por un lado disminuye la inflamación, pero también afecta negativamente a la calidad de la mielina. Y con los microRNAs nos pasa lo mismo. Hay muchísimos ensayos en los que vemos que estas moléculas que tienen un tamaño muy pequeño y que nos permiten una accesibilidad muy grande al sistema nervioso central, pues se ha visto que tienen mucho que ver con poder actuar como dianas terapéuticas de todos los desarrollos que ocurren en el sistema nervioso central en esta enfermedad. Factores ambientales, yo creo que os van a hablar más tarde, pero están asociados con cierta garantía el tabaco y el alcohol. Sabemos que influyen negativamente, una vez que uno tiene una susceptibilidad a aparecer la enfermedad, sabemos que influyen negativamente en que esta afecta. La deficiencia de vitamina D también es conocida desde antiguo, relacionada independientemente con la exposición a la luz ultravioleta. También sabemos que en algún momento dado la mayoría de las personas que tienen esclerosis múltiple han tenido un contacto o una infección por el virus del Eistenbar, pero también se ha relacionado con contactos con toxinas estafilocócicas, de clostridium, con la toxina botulínica, etc. Sabemos que está relacionada con la obesidad, por una parte, por lo que supone en sí, y también relacionada con la dieta. Y también hay mucha gente que está mirando a qué pasa con la microbiota y cómo podemos modular tanto el que aparezca o no en individuos a riesgo o la esclerosis múltiple como en la evolución más o menos benigna de la enfermedad. Todo esto para decir que probablemente lo que esté ocurriendo es que haya factores genéticos, algunos conocidos y otros que todavía no lo conocemos, que hay factores ambientales de sobra conocidos que influyen en la génesis de esta enfermedad y que el punto de contacto entre lo que nosotros heredamos de nuestros progenitores, que básicamente es el material genético, pero también heredamos costumbres, también heredamos nivel sociocultural, también heredamos muchas otras cosas y el ambiente tiene un punto común de modulación bidireccional que es todos los factores epigenéticos que conocemos y parte de los que nos quedan por conocer. ¿Por qué me parece importante todo esto que os estoy contando? Porque esto abre una puerta, como digo, por una parte a que haya vías para intentar modular el curso de la enfermedad y por otra parte también para intentar descubrir biomarcadores que nos sirvan para controlar ese curso. Entonces, este es un poco el esquema en el que desde luego la epigenética en este momento parece que tiene un papel clave, aunque todavía sea una área que esté en sus inicios, tengamos muchas observaciones aisladas, pero todavía no tengamos nada contundente y real. Y luego comentaros, ya como el riño hacia la esperanza y hacia el futuro, que basándonos en estos conocimientos que tenemos de factores epigenéticos y de la existencia de un ADN fragmentario circulante y que no está en este momento, o sea, que no está en el núcleo de la célula, sino que está circulando por el plasma de todos los individuos, comentaros que tenemos un proyecto de investigación que estamos desarrollando en colaboración entre los hospitales de Cruces y de Basurto asociados a la identificación de nuevos biomarcadores basados en diferencias de metilación en promotores que circulan libremente por el plasma sanguíneo. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!